Uno de los atletas destacados con 85 años de edad es Gabriel González Castañón, quien ha tenido participación en diversas carreras pedestres. La última fue la tercera edición de Los Mártires de 1907, donde recibió la ovación de todos los presentes. Cuando sé de alguna o mi hijo me informa y eso, y muchas veces sin preparación y sin nada, pues hago mal, porque se van a preparar para estas situaciones. Porque si no, un día deja uno el corazón. ¿Pero cómo se siente usted de correr y sobre todo a sus 85 años ya? Me siento muy halagado, muy bien. Ojalá las autoridades y todos los directores de los deportes y eso, formenten más esa juventud que tanto lo necesita. Cabe señalar que Don Gabriel también participó en la carrera de RTV y fue reconocido por su gran labor, a pesar de su edad, quien ahora señala que él va a continuar realizando la actividad deportiva. Hasta donde Dios me lo permita, hasta donde Dios me lo permita, seguiré corriendo. Muchas felicidades Don Gabriel. Sin duda, Gabriel González es un ejemplo a seguir para todos los deportistas, pues a pesar de 85 años de edad, continúa realizando actividad física. Antonio García, RTV, Más Deportes.